¿Ya vienen? No, no, a esos son los mayores calentando. ¡Ya vienen! Llegan los corredores. ¡Bien! ¡Aplauden! ¡Aplauden a los chicos! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Saben todos los chicos! ¡Bien! ¡Venga aplauden! ¡A vosotros aplaudieron! ¡Venga! Llega la primera chica. ¡Bien! ¡Alega la primera chica! ¡Alega la primera chica. ¡Venga aplauden y den estrés! ¡Mira este es el hermano de Pelayo! ¡La pobre! ¡Ah, pero por ahí! ¡La conocen todos a inglés! ¡Mira Lucas! ¡Venga Lucas! Venga, seguid aplaudiendo, venga. Bueno, pues aquí está la mamá. Bueno, mis mujeres, acaban las carreras, las categorías inferiores. Se pueden ir colocando cadetes, juveniles, senior, veteranos. Por favor, todos dentro de la carpa. Todos dentro de la carpa, por favor. Por favor.